Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de protina no es que sea el alcohol la mejor medicina pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ruedan por el colchón de mi cama ya desierta es la mejor solución para el dolor de cabeza hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y esperar mensaje tras mensaje preparándose a volar mensaje tras mensaje preparándose a volar porque había sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está demás Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No lo es volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No lo es volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empacados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu amor Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que 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 se equivoca La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Y aunque lo intente no se me olvida Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verse junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota De aquella idiota Que te quería Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Hace tiempo que comento con la almohada Que tal vez soy para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se abandonan los momentos Que perdimos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas Creo que aún te creo Y aunque no me quieras Creo que aún te quiero Y yo he perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes Ese cielo que prometes con tus besos Me quedo con la punta de los dedos Me quedo con la sensación Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Si no he sido yo Lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si apagó la luz Si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo Yo he perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos, algo más que me llena Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Es algo más, algo más que la distancia Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo más que la distancia Es algo más, algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos, algo más que la distancia Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo voy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Cierra los ojos Cierra los ojos, cura la herida Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú y lloran las noches Con tu sonrisa Con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Silencios por escuchar Canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo, salta sin miedo, sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues donde vaya y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras hechas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño cada minuto es más real Verdades por pelear, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Esperándote Tranquila Sin rencor Y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor Y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame 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 En alguna cantina En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Se van a estar En la calle esperando En la calle esperando Mensaje tras mensaje Preparándose a volar ¿Por qué habías sido tú Mi compañera? ¿Por qué ya no eres nada? ¿Por qué ya no eres nada? Y ahora todo está de más Si no te supe Amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No me... Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con el montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No me... Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos 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 Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos ¡Suscríbete al canal! 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 De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Yo he sido yo, lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si apago la luz, si busco hoy no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acabará Yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Ni envenena Ni envenena Es algo más Algo más Algo más Que amar Es algo más Que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Ni envenena Es algo más Algo más Que amar Es algo más Que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, la noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas Y yo sé que tú eres para mí 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 Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Y yo sé que tú eres para mí Y yo sé que tú eres para mí Y yo sé que tú eres para mí